Salud del suelo, degradación y resiliencia La salud del suelo depende de que sus propiedades biológicas, físicas y químicas se mantengan en condiciones óptimas y en equilibrio a través del tiempo. Cuando esta combinación adecuada de factores no se tiene en el suelo, su salud se ve afectada. A esta condición se le llama degradación, que es contraria a la resiliencia, la cual es mayor en la medida que la salud del suelo aumenta. Veamos esto con más detalle. ¿Por qué hoy más que nunca debería preocuparnos la salud del suelo? El suelo es un recurso básico que sustenta todos los ecosistemas terrestres. Si se manejan con cuidado, los suelos son un recurso reutilizable, pero en la escala de vidas humanas no pueden considerarse un recurso renovable. La mayoría de los suelos actuales han tardado miles de años en formarse. En todas las regiones del mundo, las actividades humanas están destruyendo algunos suelos mucho más rápido de lo que la naturaleza puede reconstruirlos. Un número creciente de personas exige cada vez más servicios ecosistémicos, cuando la superficie de suelos y ecosistemas en general que pueden proveerlos es finita, y más bien tiende a la baja. Además de mantener la salud del suelo, ¿qué otro aspecto fundamental debería preocuparnos desde el punto de vista de la frontera agrícola? En la mayor parte del mundo, casi todos los suelos más adecuados para los cultivos ya se están cultivando. Por lo tanto, como cada año nacen millones de personas más para alimentar, la cantidad de tierras de cultivo por persona disminuye continuamente. Además, muchas de las principales ciudades del mundo estaban ubicadas originalmente donde suelos excelentes sustentaban comunidades agrícolas prósperas. Sin políticas para proteger las tierras agrícolas, muchos de los mejores suelos para la agricultura se pierden debido al desarrollo suburbano a medida que estas ciudades se expanden. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fundar más tierra en la que cultivar alimentos no es fácil. La mayor parte de las tierras adicionales que se cultivan se obtienen a costa de la tala de bosques naturales, sabanas y pastizales. Las imágenes de la tierra obtenidas a partir de satélites en órbita muestran la disminución de la tierra cubierta por bosques y otros ecosistemas naturales. Por lo tanto, mientras la población humana lucha por alimentarse, las poblaciones de vida silvestre se ven privadas de un hábitat vital y la biodiversidad en general sufre. Los esfuerzos para reducir e incluso revertir el crecimiento de la población humana deben acelerarse para que nuestros nietos hereden un mundo habitable. Mientras tanto, si ha de haber espacio para las personas y la vida silvestre, lo mejor de nuestros suelos agrícolas existentes requerirá una gestión mejorada y más intensiva. Si bien los suelos completamente arrastrados por la erosión o excavados y pavimentados por la expansión urbana se pierden permanentemente, muchos otros suelos se degranan en calidad antes de ser totalmente destruidos. ¿Podemos mejorar la salud del suelo? Las personas que trabajan con la tierra y dependen de los suelos para realizar funciones básicas quieren mejorar y mantener la salud del suelo. Reconocen que los suelos son sistemas vivos con comunidades de organismos muy complejas y diversas. En su estado óptimo, estos organismos trabajan juntos para funcionar de manera autorreguladora y perpetua. Los suelos sanos funcionan de manera más eficiente con menos necesidad de costosas intervenciones e insumos humanos que los suelos degradados y no saludables. La calidad del suelo es una medida de su capacidad para llevar a cabo funciones ecológicas particulares. La calidad del suelo refleja una combinación de propiedades químicas, físicas y biológicas. Algunas de estas propiedades son relativamente inmutables que ayudan a definir un tipo particular de suelo. La textura del suelo y la composición mineral son ejemplos de ello. Otras propiedades del suelo, como la estructura y el contenido de materia orgánica, pueden ser modificadas significativamente por el manejo. Estas propiedades de suelo cambiantes pueden indicar el estado de la calidad relativa del suelo o su potencial, de la misma manera que la turbidez del agua o el contenido de oxígeno indican el estado de la calidad del agua en un río. ¿Cuáles son las principales formas de degradación? La mala gestión de los bosques, las granjas y los pastizales provoca una degradación generalizada de la calidad del suelo debido a la erosión que elimina la capa superficial del suelo poco a poco. Otra causa generalizada de degradación del suelo es la acumulación de sales en suelos mal irrigados en regiones áridas. Cuando las personas cultivan los suelos y cosechan los cultivos sin devolver residuos orgánicos y nutrientes minerales, el suministro de materia orgánica y nutrientes del suelo se agota. La contaminación de un suelo con sustancias tóxicas de procesos industriales o derrames químicos puede degradar su capacidad para proporcionar un hábitat para los organismos del suelo, para cultivar plantas que sean seguras para comer o para recargar de manera segura las aguas subterráneas y superficiales. La degradación de la calidad del suelo por la contaminación suele ser muy localizada, pero los impactos ambientales y los costos involucrados son muy grandes. ¿Cómo puede recuperarse la resiliencia de los suelos que ya han sido degradados o que están en proceso de degradación? Si bien la protección de la calidad del suelo debe ser la primera prioridad, a menudo es necesario intentar restaurar la calidad de los suelos que ya se han degradado. Algunos suelos tienen suficiente resiliencia para recuperarse de una degradación menor si se dejan regenerar por sí mismos. En otros casos, se requiere más esfuerzo para restaurar suelos degradados. Es posible que sea necesario aplicar enmiendas orgánicas e inorgánicas. Es posible que se deba plantar vegetación, que se tengan que hacer alteraciones físicas mediante la labranza o clasificación, o que se tengan que eliminar los contaminantes. A medida que las sociedades de todo el mundo evalúan el daño ya hecho a sus ecosistemas naturales y agrícolas, la ciencia de la ecología de la restauración ha evolucionado rápidamente para guiar a los administradores en la restauración de las comunidades de plantas y animales a sus niveles anteriores de diversidad y productividad. El trabajo de restauración del suelo, una parte esencial de estos esfuerzos, requiere un conocimiento profundo de todos los aspectos del sistema del suelo. Los suelos cumplen seis funciones ecológicas fundamentales. Actúan como el medio principal para el crecimiento de las plantas, regulan el suministro de agua, modifican la atmósfera, reciclan materias primas y productos de desecho, proporcionan hábitat para muchos tipos de organismos y sirven como un medio de ingeniería importante para las estructuras construidas por humanos. El suelo es, por tanto, un ecosistema importante por derecho propio. Los componentes del suelo interactúan para influir en un sinfín de funciones complejas del suelo, una buena comprensión de las cuales es esencial para una gestión inteligente de nuestros recursos terrestres. Si nos tomamos el tiempo de aprender el idioma a la Tierra, la Tierra nos hablará. ¡Gracias!